Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo compartiendo contigo este video que vamos a hablarte de una historia real. ¿Te vas a sorprender lo que te voy a contar? El día de ayer yo acudí a realizar unos trámites que tenía pendientes. Al ir a ese lugar se encontraba una iglesia. Me toca estacionarme fuera de la iglesia, casualmente, pero acuérdate que las casualidades no existen. Voy a donde tenía que ir, hago mi trámite y de regreso llego a ver ese Cristo que estaba ahí en la iglesia por la parte de afuera. Saco mi celular y le tomo una foto, ya que era un Cristo muy hermoso en madera, en un tronco de más o menos como de un metro de altura para que te des una idea y unos 30 centímetros de diámetro. Tallado totalmente a mano una obra de arte que cuesta muchísimo trabajo. Son horas, días o semanas quizás en haber hecho esa creación de ese Cristo. Tenemos por parte de nuestros hermanos artesanos del estado de Michoacán, de aquí de nuestro país, de México, que hacen grandes creaciones en madera, en plata, en tela, en barro, pinturas y demás de todo lo que ellos realizan. Muy bonitas cosas que ellos hacen. En eso estaba tomando la fotografía. Cuando acababa de terminar de hacerlo, llega una señora y me dice, usted le estaba tomando fotos al Cristo. ¿Cómo negarlo si lo acababa de hacer? Y me había visto. Le digo, sí, sí las tomé. ¿Por qué? Dice, muéstrame la foto que acaba de tomar. A mí me extrañó muchísimo esa actitud de la persona que sin conocerla ni nada. Quería ver mi celular y ver exactamente la fotografía que acababa de tomar. Total, accedí, le muestro la foto y ya la ve y la revisa. Me dice, ah, no, es que no salió. Le digo, ¿no salió qué? Me dice, el ojo. ¿El ojo? Le pregunto. Sí, es que este Cristo abre el ojo del lado derecho de la pantalla, si la estás viendo de esta manera. Es donde está la grieta vertical de la madera, ese ojo lo abrió. Entonces dije, ¿cómo está eso? Sí, también así una persona como usted le tomó la foto con el celular y todas lo vimos. Donde claramente en la fotografía tenía el ojo abierto y se veía el iris de color negro. Hubo muchas personas que lo vieron. Fueron directamente, dice la señora, con el padre a enseñarle esa imagen que acababan de tomar donde el Cristo había abierto el ojo. El padre la vio. La actitud del padre les dijo a todos que no fueran a decir nada, que a nadie le contaran lo que habían visto, porque no quería que se supiera, ya que esto iba a acarrear un fanatismo religioso y que él no quería en la iglesia fanatismos a una imagen, que por eso nadie debía de saber. Eso fue lo que a mí me cuenta la señora directamente y que por eso ella quería ver la imagen que había tomado, a ver si también a mí se me manifestaba el Cristo con el ojo abierto. También me dice que tomó varias fotos con su celular varias ocasiones intentando ver si a ella le salía la imagen con el Cristo con el ojo abierto y realmente no lo logró. Acuérdate de algo muy importante, que solamente los seres de luz, nuestro Señor Jesucristo, esa imagen, se va a manifestar a quienes ellos quieran manifestarse. Ahora, si realmente esto está pasando, ¿por qué el padre Callar la evidencia que tenían en mano? Porque no sé quién tiene esa foto, esa imagen. Para verla igual, para contártela o compartirla contigo, solamente yo te estoy mostrando las tres fotografías que estás viendo ahorita en pantalla, son las que yo tomé directamente en el celular. En el caso de estas fotografías que tú estás viendo, yo lo hice porque esta señora me dice, ahora tómale una directamente en los ojos, que es la del centro. Esta imagen que tú ves, fue la tercer foto que tomo, para ver qué pasaba con el ojo. No quiso manifestarse con nosotras, no lo sé. Ya depende de lo que ellos quieren hacer. Aquí lo que llama la atención es el por qué la iglesia calla todas estas cuestiones de que realmente aparece la imagen. Quizás pueden decir que es un reflejo de la cámara. Esa es la diferencia. Vieron claramente el ojo abierto con el iris de color negro. Con esto concluyo esta historia real, desde Cristo, que abrió un ojo. Comparte este vídeo para que llegue a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos y hasta pronto.